jugador favorito, a quien viene a apoyar, quien quiere que pase a la ronda final y se pueda ganar esos 700 dólares aquí vemos esta carrera, que es lo que está pasando Ty, mira parece que están que es esto, mira como corren, es que míralos, mira como van bajando de la montaña es bastante raro, bastante extraño, parece que les pusieron una marca enfrente y es una carrera entre ellos, que raro, está bien, están eligiendo por ahí la tregua tal vez hasta llegar hasta cierto lugar o cierta parte del mapa, pero todos van equipados con el puño bueno, más bien sin armas y van corriendo, pero es que es muy extraño de ver me parece, estaba checando la tabla aquí de Nimo, que va a haber equipos profesionales tres lugares de equipos profesionales, eso lo pueden encontrar, esta información la encuentran en el Instagram de Nimo entonces no van a ser cuatro lugares para salvar a alguien por aportación popular uno solo, que es el top 10 de lo que pasó, está cinco jugadores en el repechaje cinco ganadores en cada grupo y tres para equipos profesionales ¿qué está pasando? ¿qué sucede? ¿qué están haciendo? estos jugadores, están como que en un maratón yéndose todos ahí por lo que es esta carretera, me recordó la película de Forrest Gump, cuando va corriendo y todos los empiezan a seguir, pero ahora están todos ahí es que Bombsniper con Yair, muchachos, miren nada más bueno, pues para eso viene uno también, para divertirse, para gozar de este día a lo mejor están esperando los resultados, a lo mejor alguno de ellos dice no, pues sabes qué, este, pues no, yo ya no creo pasar, así que hay que divertirnos vamos a divertirnos, andar sin armas tal vez son como una horda de zombies oh, a lo lejos, mira, quienes están cosechando puntos llega también por ahí Bean y junto con Recon aprovechándose de esta situación marrulleros ahí, acabando con la diversión que tenían estos jugadores, ya sacan el arma y se están aliando todos en contra de ellos están haciendo alianzas yo no esperaba ver esto, Ty no esperaba ver alianzas entre varios de los equipos y eso lo estamos viendo el día de hoy hay de todo en este Free Fire All-Star y usted está aquí como cómplice de esto que está pasando el día de hoy Bean está recibiendo daño del plasma comienzan a avanzar van en contra de ellos Luis Sniper está recibiendo mucho daño tiene que poner la pared glue para poderse proteger y tratar de curarse varios de ellos ya empiezan a correr y Recon y Bean los regresan a la realidad una dura y triste realidad donde la gente busca ganar así es, muchachos mira, nada más como Recon TV se termina llevando tres asesinatos la verdad pues se vio un poco mal pero él no sabía qué estaba pasando pero estuvo muy, muy bien muy chistoso esto que vimos con Moon Sniper y Yair los chistosos que se llevan primero a Yair ¿no? ¿quién sabe por qué? la suerte, primero se llevan a Yair pero muy bien ahí jugado chicos, siempre el compañerismo de los streamers de Nimo porque saben que nosotros nos queremos